¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuánto te he echado de menos, Arturo? Llevo 10 años esperando este momento. ¡Guau! Una declaración. Pero... ¿quién eres? Pues yo participé hace ya 9 años, más o menos. ¿Qué dices? 10 no, porque había que ser mayor de edad. ¡Ostras! Pero participé en un especial con Santi Millán, que estaba Santi Millán en el centro. Y gané porque se olvidó de usar el comodín. ¡Es verdad! ¡Mira, se me ha puesto la cane de gallina! ¡Oh, ya está! ¡Estaba aquí! ¡Has vuelto! Bueno. Una persona de los orígenes. Y el caso es que me suenas, tío. No. Pero, o sea, llevo 10 años esperando por verte. Yo digo 10 por redondear, pero bueno, habría que hacer números. Pero también, porque llevo 10 años aguantando a todo el mundo. ¿Ganaste porque se olvidó el comodín, Santi Millán? Pues no, vengo a demostrar porque gané. ¡Ah, claro, claro! Con alguna certeza, no ganaba. Claro, claro, claro. No por el fallo de Santi, sino porque tú eres un buen oponente, ¿no? Un buen concursante. ¿Cuánto te llevaste? 500 euros, queréis, cubrillos de aquella. 500 euros, ¿eh? ¿Para qué te dieron? ¿Qué hiciste? Me compré una cámara de fotos, entonces. Oye. Un hobby nuevo y sigo con la misma, así que... Vale, vale, vale. Oye, qué emocionante. Borja, ¿no? Borja. Borja. Vale, vale, que me mola, me mola estos reencuentros. Un hombre que conoció, nada, los inicios. Pues venga, apuntad, apuntad, sí. Si no habéis venido nunca y si habéis venido así como al principio, pues también. Gracias.